Alianza Patriótica Nacional Alianza FNURUSIA El amigo, el pueblo está contigo 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 Déjame tomar ese contingente Espérame ¡Fún el vamos, espérame! ¡Somos acarriados! ¡Somos sus instantes! ¡No somos acarriados! Somos ciudadanos, no somos acarriados, somos ciudadanos. Uno de los tantos contingentes que se han unido a la marcha. Somos ciudadanos, no somos acarriados, todos van en dirección al ángel de la independencia. Mesa Huacoyo, que lucha. Y todos apenas van al monumento de la independencia.